En el año 2010, noviembre 28, corría Mataron a un buen amigo, no se sabe quien sería Fue acrimillado a la mala, de frente no se podía Donde pasó la tragedia, fue en la ciudad de Uruapan Venía con una muchacha, según decía era su dama Ella no pudo hacer nada, vio cuando lo asesinaba El vato no es hombrecito, porque ni tiempo le dio Para que se defendiera, nada más le disparó Juan no traía ningún arma, y ninguna protección Hoy se encuentra en la gloria, o tal vez en otro mundo Familia, hermanos y amigos, estamos todos de luto No te me aguites mi Juan, a todos nos llega el turno Ánimo tío Chano El vato bajó del auto, y le empezó a disparar Seis balazos le pegaron, dando instantánea muerte Le pegaron en el pecho, el arma calibre 9 Le pegaron en el pecho, el arma calibre 9 No le dieron tiempo a nada, era un día de mala suerte Del amigo que les hablo, nunca se nos va a olvidar Fue apreciado por la gente, aquí en todo lugar Juan Sosa era su nombre, de la boca anda Michoacán Hoy se encuentra en la gloria, o tal vez en otro mundo Familia, hermanos y amigos, estamos todos de luto No te me aguites mi Juan, a todos nos llega el turno